Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que a los 64 años de edad falleció Daniel Chiquit Cajunán, un reconocido hombre del folclore de nuestro medio y también un histórico canillita de la capital de los rionegrinos. Esta noticia, que se conoció en las últimas horas, ganó rápido espacio en todos los medios sociales donde se pudieron ver realmente mensajes recordando al querido Chiquit, todos con un profundo y respetuoso afecto. Allegados a Daniel Cajunán, también dejaron trascender que en las próximas horas la familia haría los trámites necesarios porque tienen intenciones de llevarlo a Sierra Colorada de donde era oriundo. Recordamos que Cajunán estaba internado desde hace una semana en terapia intensiva aquí en el Hospital Artemis de Sati de Viedma, producto de una neumonía que fue empeorando con el correr de las horas. La gente como el Bocha Cipriano, lo recordó a Daniel, quien fue guitarrista del recordado Piti Torosa con Hugo Cepedano, también pasó por grupos como Mitallo y Guayna Runa. Integró el dúo Patagonia con José Cañulev y después con Luis Cisnero y por otra parte siempre fue primera guitarra de José Cañupán Arias. Cipriano recordó al Chiqui Cajunán como una gran persona, músico y amigo. Y muchos vecinos de Viedma seguramente van a adherir a este pensamiento en virtud fundamentalmente, repito, de que era un reconocido vecino de la comarca y además de su actividad cultural con la música, era uno de los canicitas más conocidos de la capital provincial. Gracias por ver el video.